Buen ambiente y sobre todo los tres puntos que van para casa. Coméntanos cómo se vivió ese partido. Yo es que no he estado en los amames, iba a ser espectacular. Hay que decir que el campo es brutal, es espectacular. Yo había estado una vez por dentro y ves que vas a la zona mixta y dices, pues en el fondo es otra liga. También hay que decir que está financiado y está pagado por quien está pagado, ¿no? Pero ves la zona mixta, ves la sala de prensa, ves las cabinas. Bueno, cabinas no son, son pupitres, pero es un lujo de estadio. Y no me extraña que la Eurocopa se vaya a jugar ahí. Asir Contelo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un lunes con semejante victoria es un lunes diferente, más llevadero ya a estas horas de la noche. Sí, sí. Además, por lo que decía Hitor, el escenario en el que se consiguió la victoria. Y sobre todo, una victoria que a veces Osasuna ha sufrido esa manera de ganar. Es decir, se ha ganado con un solo disparo a portería, ¿no? Porque estoy intentando hacer memoria otras acciones ofensivas y no recuerdo. Y cuántas veces a Osasuna le ha pasado lo de la Athletic, ¿no? Avasallar al contrario y no tener ese acierto necesario. Bueno, pues en este caso a Osasuna le ha tocado vivir el otro lado de la moneda, positiva en este caso. Y 31 puntos, ¿no? Esa barrera ya cada vez vemos más cerca la salvación. Yaki Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si hoy en el análisis muchas veces somos un pelín resultadistas y ahora decimos, bueno, partido el que tenía que hacer Osasuna en San Mamés, sólido en defensa, que era después de los 10 goles que había encajado en los tres últimos partidos, otra liga y uno de copa lo que necesitaba el equipo. Pero, ay, amigo, si llega a ser otro resultado, ¿no? Y en vez de tres puntos, uno o quién sabe ninguno, estaríamos hablando de otra cosa porque en ataque poco se vio. Eso es. Quizás el bagaje ofensivo del equipo fue pobre, hay que decirlo. El gallego peleó mucho, pero apenas se inquietó. Adrián en la primera parte aún tuvo algún destello, pero poco más. Y como ha dicho Asier, pues realmente ni un disparo a puerta. El gol viene de una jugada de estrategia, de un rebote. Con lo cual, casi podemos decir que ni eso. Eso sí, Goyer definé, vamos, estupendamente. Pero, bueno, muy buen resultado y es lo mejor de todo porque el Athletic tuvo sus ocasiones. Séme sinceros los tres, ¿eh? Una rondita rápida. Antes del partido, en la previa, ¿confíabias a pies juntillas en la victoria de Osasuna en San Mamés? ¿Iñaki? No, o sea, a ver, no le voy a decir que claramente pensaba que Osasuna iba a perder, pero que iba a ser muy difícil, pues si quizás apostaba más por intentar rascar un empate. Así es. Yo sí que es cierto que me daba miedo por las bajas, ¿no? La ausencia de Rubén García, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero, bueno, yo no me esperaba un planteamiento tan, no sé si defensivo o es que el Athletic encerró a Osasuna, ¿no? Pero sí que es cierto que yo durante el partido me acordé mucho del encuentro de Getafe. Y, bueno, pues al final nos dejamos llevar por el resultado, por los tres puntos, pero yo veía difícil, ¿no? Y, de hecho, creo que eran 13 años, ¿no? Los que hace que Osasuna no ganaba en San Mamés. Héctor. Pues yo cuando estaba yendo firmaba el empate, pero cuando llegué allí vi el viento que hacía, sabiendo que en Bilbao no gusta nada jugar con viento, no sé por qué, llámalo X, pero no gusta los partidos que vienen con viento y más si es viento del sur, yo dije, este partido, ojo, que Osasuna puede dar la sorpresa.